Pase la corta, date la vuelta, un movimiento ¿Qué tal amigos? Les habla Jack Day, yo soy el nuevo exponente de Owning Jack, papi Ok, este fin de año vamos a estar pasándola en la fiesta del autógrafo De la mano de M-Record, de Artillery Music Esto es Owning Jack, nos vemos muy pronto por ahí Este es el nuevo exponente